El partido de Martí Serra Raúl Marín, fuera, bola, fuera Vamos a ver qué dice el árbitro, que hay que repetirla Madre mía, lo que estamos viendo de momento Ahí va Raúl Marín, segundo intento Vuelve de tener Martí Serra Ahora se disculpa a Raúl Marín porque le ha dado un golpe a Martí Serra Jordi Badía, el exjugador del Barcelona B Atención a Badía que se va, se va, se va, se va Ha sido obstaculizado pero los árbitros consideran que no ha habido infracción Jugando Cañellas para Bruno Bruno que lanza y gol Tremendo lanzamiento de Bruno Di Benedetto Muy parecido al que le marcó a España en la final de la Copa de Europa Disputada en Portugal, disputada en Paredes Lanzamiento esquinado de Bruno Di Benedetto Tiempo muerto que pide Jordi García Pero lo cierto es que a los 13 minutos de partido Sube el primer gol al marcador Bruno Di Benedetto, Oriol Vives Sergi Folguera que ha entrado en pista El dorsal 83 Ya solo queda Y acaba de marcar Jordi Badía el segundo gol Estábamos matando el cambio de Jordi Folguera A los 16 minutos Gol de Jordi Badía Que hace subir el 2-0 al marcador Veremos la acción repetida Pero el tanto de Jordi Badía Ahí tenemos la acción jugada individual Se va a Badía Y supera a Kandi Ballar Y ha podido recuperarse el portero del Lleida Está jugando Jeppi Selva Para Folguera Gol Gol De no sabemos si el gol lo ha notado Sergi Folguera Ahora lo veremos repetido O la ha desviado Oriol Vives De Finques Prats Lleida Marc Juliá Lanzamiento directo Ha lanzado desviado Fuera directamente Fuera directamente Se queja Los árbitros dicen que no pasa nada Atención porque se la lleva en contraataque El cuadro le irá dando con André Tomás Jugando con Gol De Joan Cañelas Madre mía El Lleida lista Que está destrozando materialmente Al Reus Minuto 26 Los seguidores del Reus Que se ponen las manos en la cabeza El gol de Joan Cañellas Es el 4-0 Y a pesar de esta derrota Los seguidores del Reus Que siguen animando y animando y animando Campaño Francesco Campaño Marc Juliá Nuevamente Campaño El gol de Pablo del Río Acaba de marcar Pablo del Río A los 18 minutos Cuando faltan 18 minutos Por tanto 7 Del segundo tiempo Gol de Pablo del Río Va Oriol Vives Al lanzamiento No sabemos si lo hará directo O intentará engañar a Candy Ballard Vamos a ver Pues no Intenta hacer jugada Intenta superar a Candy Ballard Detiene el portero Del Reus No hay manera De que pueda marcarse Una falta directa Cada uno hace su ceremonial Raúl Marín Que va a la bola Ahí le vemos Fuera Ha detenido Nuevamente Martí Serra Y por lo tanto Otra ocasión Que se le escapa al Reus Para acercarse En el marcador Raúl Marín con la bola Inferioridad numérica Del cuadro leridano Deberá estar dos minutos Gol de Raúl Marín Lanzamiento de Raúl Marín En el minuto 13 Del segundo tiempo 38 de partido Gol de Raúl Marín Que venía De fallar Una falta directa Pero Lleida que sigue En inferioridad numérica Detiene Nuevamente El portero Martí Serra Raúl Marín Maín que amaga Juega con Juliá Atención Gran intervención De nuevo De Martí Serra Ahora Hay un pique Entre Bruno Di Benedetto Vamos a ver Cómo lo resuelven Los árbitros Esto Pues va a haber Tarjeta azul Para Bruno Evidentemente Y vamos a ver Para quién más Va a haber Tarjeta azul Vamos a ver Para quién más Va a haber Tarjeta azul Porque va a haber Una para cada equipo Hablan los árbitros Llevan las tarjetas En la mano Lo mejor Que podrían hacer Es hablar con los jugadores Vamos a ver Vamos a ver A quién le cae La tarjeta azul A Bruno Di Benedetto Por supuesto Bruno Di Benedetto Tarjeta azul Y Joan Salvat Tarjeta azul Julián Para Campaño Campaño Para Marín Ha perdido la bola El Reus Se la lleva En contraataque El cuadro 9 ya de hecho De partido Se la lleva Bruno Di Benedetto La pierde Ante Marc Julián Bola atrás Para Del Río Y gol De Raúl Marín Gol de Raúl Marín Es el 5-3 Todavía estamos En el minuto 49 Impresionante Estamos en el minuto 50 Quedan 19 segundos Gol Gol de Andréu Tomás Gol de Andréu Tomás 6-2 Minuto 50 6-3 Perdón 6-3 6-3 En poder De ley de lista Pero Nadie puede estar satisfecho De lo que hemos visto Hoy aquí en Belloc Con un arbitraje Siendo suaves Diríamos que es perpéntico Finaliza Finaliza el partido Victoria 6-3 Por parte de Lleida Partido Increíble Lo que hemos vivido 1 2 2 2 2 2 2 2 3